Jorge Luis Tapia inició su recorrido justo por donde se sembraba caña en áreas de la Unidad Básica de Producción Cooperativa 12 y medio del municipio Río Cauto. Con los trabajadores intercambió sobre cómo salvar la caña en el país, el sentido de pertenencia para cultivarla con eficiencia y la necesidad de utilizar semillas de calidad porque si no, hipotecamos la producción y la economía. En intercambio desenfadado escuchó las experiencias de hombres y mujeres directos a la producción, insistiendo en el valor de la vinculación al área y de traducir esfuerzos e inversiones en rendimientos y ganancias. Ganancias por las que el hombre y la familia dedicarán lo mejor de sí a la plantación. Ya en áreas de la empresa agroindustrial de granos José Manuel Capote Sosa, conoció del proyecto en que se trabaja en contrato con el Micons para el desmonte y preparación de mil hectáreas de tierra perdidas en Marabú desde hace 20 años. El propósito es sembrarlas antes del 4 de abril de plátano, malanga y boniato principalmente, para el autoabastecimiento y aportar alimentos a la región oriental. Asimismo, Tapia Fonseca escuchó la estrategia de desarrollo de las dos empresas granmenses hasta 2030, diseñada paso a paso en aras de lograr 100.000 toneladas de arroz consumo. Por su parte, el viceministro primero señaló la necesidad de lograr una recría de hembras reproductoras para sostener el desarrollo del ganado vacuno y participó en una prueba de riego con dron, tecnología usada para la aplicación de fertilizantes, herbicidas y bioplagicidas. Luego, en la planta de alimento animal de la empresa Capote Sosa, constató la fabricación de piensos a base de semillas naturales de algarroba, moringa y leucaena, polvo de arroz y harinas de yuca, calabaza y bananina. Muy complacidos con su presencia, los pobladores del 12 de las 2009 comentaron a Tapia las actividades fundamentales que se realizan en la comunidad. Insistió en la necesidad de vincular a la producción de caña y alimentos a todo el que pueda hacerlo. También convocó a sumar voluntades y fuerzas del barrio en la solución de problemáticas como la ejecución de un reservorio de agua y atender al dedillo a los casos sociales. De parte de los pobladores fueron planteadas situaciones como el abasto de agua, la recreación y el transporte. El viceprimer ministro visitó la unidad básica estatal Cali Sur, donde se llevan a cabo acciones con el fin de incrementar las áreas de cultivo intensivo de camarón. Allí se reparan y profundizan estanques en busca de aumentar los rendimientos a más de 1.000 kilogramos por hectárea. En horas de la noche, ya en Bayamo, se reunió con productores privados de cerdos, donde resaltó la imperiosa necesidad de sembrar alimentos para incrementar la masa porcina y sus rendimientos. Se escucharon criterios sobre la lentitud en respuestas, falta de gestión y la necesidad de mejor trabajo en el grupo de alimento. Finalmente, el viceprimer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca tuvo un encuentro con integrantes de micros, pequeñas y medianas empresas, donde se plantearon temas como la insuficiente celeridad en gestiones bancarias, trabas en cuestiones aprobadas hace meses y falta de claridad en aseguramientos logísticos. En Granma, Alfredo Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.